Amigos, gran partida va a ser esta, con grandes declaraciones, con Pollo Món. ¿Qué dice que va a jugar? La locura de Anthony Santasier. Cinco veces campeón de Nueva York, una vez campeón de Estados Unidos, de los mejores jugadores de Estados Unidos en la época de antes de Ville, ¿no? Bueno, muy bien. Y te va a gustar a vos por el... El hechicero, te van a jugar la locura de Santasier. No, 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 pará, pará, pará. Te aviso. Señores, casi están en horribles. Se juega, amigos, gran partida va a ser. Nos va a gustar la primera jugada. Con Pollo Món, ¿eh? La primera jugada te va a gustar. La primera jugada te va a gustar. Mirá que sos enfermo. Sí, pero mirá. Vamos a Singar, invítame. Esa es la locura de Santasier. ¿Cómo a Singar? ¿Qué es Singar? Eh, viejo, ¿cómo estás? Vos preguntás, viejo. Pero ¿cómo ves? Viene el Chosy, viene el Chosy. Viene el Chosy, viene el Chosy. Viene, viene, viene. Allá viene el Chosy, el terror de Guantánamo. Viene, Chosy. Vamos, Wizard. Jeral, ¿y dónde está la locura de Santa Sierra? Acá, yo la acabo de hacer. ¿Y esa es la locura? Bueno, es así. Por razón el tipo quedó perdido. ¿Dónde dijiste que era la remputada? Es así. No, eso sí es B4 primero. Ah, B4 primero. Caballo F3 primero es la tuya. Ahora estamos todos los enfermos. Al par de los enfermos. Yo se me voy. ¿Qué pasa que no jugás? No tengo ganas. O sea, es obligado, ¿cuál? Bien, Pola, bien, Pola. Si te vacunaste van a venir las ganas. Sigue con ganas de discutir. Así que, ¿estás ser enfermo? No te vacunado. Vamos, vamos, Gerald. No te vacunado. Mirá que lances, eh. Pola, no te vacunas, que sí. ¿Cómo viajaste sin vacunarte? ¿Pierde, eh? ¿Cómo viajaste sin vacunarte? ¿Qué lances? Viajé. Ah, porque era su huello. ¿Cómo es? No, ¿cuándo? ¿Para volver o para irme? Para volver, volver. No, presenté un PCR. Negativo. No, no te vacunas, que pierdes la virilidad. Ojo acá, eh. Yo te explico. Ojo en, ojo yo. Vamos, vamos, vamos. Tú no das más que yo. Y yo te lo doy. Mentira, tú no das más que yo. No, no, no hablo de cantidad. Hablo de fertilidad. No, ni de fertilidad tampoco. ¿Cuántos hijos tú tienes? No es la cantidad que tengo, sino la cantidad que puedo... ¿Quién te va a pedir a vos, pero monstruos? ¿Quién te va a pedir a vos, eh, para tener los genes de un monstruo como vos? ¿Quién va a hacer eso? Nadie. Nadie. ¿Quién va a pedir eso? Solamente alguna mujer que tenga problemas psiquiátricos. Importante. Y sí, alguna mujer que esté rellombra. Muy desesperada. Es terrible. Alguna mujer desesperada. ¿Desesperé? Bueno, se acaba esto por la C, termina esta partida. Ese burro ahí. Ah, se fue para atrás. Paco. La mujer y te dolen a las embarazas. Mirá, mirá, cayó el rey ya. Uh, se acaba esta partida. La mujer y te dolen a las embarazas. No, no. Mirá. Ya, ya empieza a gritarle el enfermo este. Llegó papá. Vas a ver a mamá clarito y papá enredado. Tú lo sabes. Mirá quién vino el Yogi. El, 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 el tercero. El grande Yogi. El grande Yogi. El terror de Guantánamo. El Portland. Hijito, hijito. Hijito. Saca la mano, saca la mano enfermo. Ah, pero. Mirá. Saca las manos. ¿Qué cara me dice eso? Ya vino muy agresivo ya. ¿Con qué cara me dice esto? Qué cara es peor, eh. ¿Qué hora? ¿Todo bien? La buena, la buena, Guisa. ¿Todo bien? No, no, no. No te vayas de ahí. Tranquilo. Quédate. Quédate conmigo, mamá. Quédate conmigo. Quédate. No, meté la dama. Joji, Joji. Meté la dama y seguí presionando. Ah, mirá. Te falta toda la vuelta, ¿eh? No importa. ¿Cuántos son que atacan ahí? La vuelta es por la del imputado. Ah, no aguantó. Mirá. Que fea fue esa, ¿eh? Que fea fue esa. No, mamá. Después de eso dale un beso y tapá el cajón. Si no torcamos. Sí, vos siempre. No puedo volver acá. Ah, mirá vos. Está bien ahí. Se comió la pastilla. ¿Sigue? Se sigue esto. Cambiale todo. Lo de vieja. Se nos va, general. Lo de vieja. Se nos va, se nos fue con la locura de esa. Pará, pará, pará. Mostrosa. Ganó, ganó el Wizard.